bueno señora es rambiutitas rambiutitos esto es lo que sucedió en las cuatro semanas de la fase 1 del torneo mundial al cual obviamente no me presento profesionalmente porque soy muy manco pero solo lo hago para que veamos las recompensas así que vamos a multijugador no tengo ni el chavero ni lo primero me gané ni el amuleto lo mío no es el multijugador pero vamos campeonato mundial 5 victorias 5 derrotas y los intentos pasados vale tenemos 80 en la primera 80 en la segunda en la tercera 98 que fue la mejor puntuación y en la última semana en esta cuarta 70 que fue la peor porque bueno todas las demás fueron 80 bueno en esta última casa de 80 pero bueno no importa entonces eso sería así me fue la fase 1 estaba el ruido molesto ese atrás y para que veamos porque a mí me gusta esa pantalla cuando uno cobra esa pantalla única esta esta que va a salir ahora así que vamos a verla nos ganamos el 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 sniper este que no sé cuál es ahora vamos a ver bueno el locus street crit na me gusta continuamos que hacemos recompensas excelente y ahora lo que yo quería porque me gustan más los personajes que las armas tenemos acero mind event listo es nuestra vale se une a la rambiutito army bueno se une este vestido que tiene ahora puesto porque ya tenemos un par de ceros ya es de la rambiutti army así que eso sería todo vamos a borrar los correos y nada otro correo más el amigo bot bueno así que eso es todo por hoy